Bienvenidos a otro video de esta sección Analizando, donde analizamos muy vagamente y con nada factible canciones que a mi me llaman la atención o ustedes me ayudan a elegir Nuestra canción de hoy se llama No te contaron mal Esta canción es el más reciente lanzamiento del señor Covers Nodal con su estilo que a él le gusta llamar mariacheño Una combinación de según él, el mariachi con el norteño que lo único que hace es agregarle acordeón al mariachi lo cual ya lleva mucho tiempo haciéndose y simplemente se le llamaba mariachi así que no comparto la autodenominación que él le da a su género Pero primero lo primero, la canción No te contaron mal tiene algo muy peculiar y eso es que la melodía es digna y merecedora de ser interpretada por el gran Maluma Baby y tengo pruebas Escuchamos este clip donde lo único que hice fue, sin cambiar nada más agregar percusiones de reggaetón a la canción No sé si su tirada era componerle una canción a Maluma y hubo algún problema ahí en la transacción donde ya no pudo ser interpretada por él o si pensó, ¿saben qué? Lo que está pegando es el reggaetón No puedo hacer una canción de reggaetón porque me vería muy chaquetero así que vamos a hacer nuestro desmadre subliminalmente De una forma u otra nació esta obra musical de nuestro Maluma Nodal o Nodal Baby para que vean que no solo el reggaetón denigra a la mujer sino también el mariachi o bajo la lógica de nuestro señor Nodal el mariatón o reggerachi La letra habla sobre que se chingó a la mejor amiga de su ex la misma noche en que ella lo dejó porque andaba pedo y porque la amiga le andaba coqueteando Primero que nada no creo que fueran tan amigas y ella se lo chingó en la misma noche en que terminaron Digo, en la mañana todavía eran novios y esta morra ya estaba planeando todo Directamente de la letra ¿Y sabes qué? No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Pues qué más querías hacer, cabrón Casarte con ella Llevártela a París Matar bebés para un ritual satánico ¿Cómo que hasta ahí no más? Sigamos con la letra Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía ¿Qué tal no cogértela? ¿Te parece coherente? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Espera, ¿qué? Si no fue en tu año Acabas de decir que fue la misma noche en que te dejó Además, ¿por qué te está preguntando todas estas cosas ella? ¿O por qué le fue la amiga a contarle todo En primer lugar? Necesitamos respuestas, Malustia Nodal Bueno, ya dejándome de mamada Si lo que él quería era combinar un poco de reggaetón con su estilo de mariachi Lo logró Además, la canción me agrada Es algo pop con un toque de regional Que es lo que hace a Cristian Nodal un éxito muy peculiar Porque abarca un mercado más grande Hasta esa gente fresita que cree que el regional es naco Conoce una canción o ha escuchado una canción de Cristian Nodal Ya sea su interpretación internacionalmente exitosa de Adiós Amor O su composición de Probablemente En mi pendeja opinión tiene composiciones mucho mejores que las dos anteriormente mencionadas Como Me dejé llevar y Te fallé Pero eso ya es cuestión de gusto Eso fue todo para este video de Analizando Espero y les haya gustado Si tienes alguna sugerencia de alguna canción que deba escuchar o analizar Déjala en los comentarios Apóyame con una manita arriba o una manita abajo Lo que se te dé tu pinche gana No hay pedo Nos vemos hasta la próxima Y besos en el chiquito